Llegan las mejores plantillas de suscriptores al canal, así que vamos a revisar plantillas, ya sabéis en Twitter cada semana os pongo este mensajito para ver vuestra plantilla y a ver qué cambios podemos meter, aquí tenemos alguna preguntita, ya sabéis presupuesto, plantilla y jugadores intransferibles sería lo suyo, me pone Pipe818, toda la delantera instra, Laporte, Perisic, Guignaldo, Moore, Cuadrado, tengo 150k en inversión, eso sería el presupuesto para cambios, máximo 150, vale 200 máximo, vale, tenemos una plantilla bastante rara, pero está guapa, tenemos a este central inglés que está muy bien, rinde muy bien, de hecho costaba 100k y cuando la gente se dio cuenta sube un montón, este Laporte que está extinto, este le hago que me gusta mucho, vale, hay cositas para hacer cositas fácil por aquí, vale, los mejores cambios que yo creo que se pueden hacer aquí, este Moore va afuera y Perisic va afuera, píllate a Tomori If, cambia a este central por Tomori If, que es mucho mejor que este central, es bueno, lo que pasa que claro, Tomori If pues es mejor y este Perisic cambiarlo por Raviot, luego más adelante lo que cambiaría sería ya el delantero, ya está un poquito, caduca es de él, me refiero a caducado en cuanto a calidad-precio, vale, calidad-precio de este algo a Irán, el base, sería actualizar al siguiente, yo creo que en un par de semanitas ahorrando y vendiendo las inversiones que tenga y tal, cuando te den profit, lo puedes cambiar ya por el bueno, o si no, Brolin es increíble de la World Cup, vale, vamos con este FIFA, intransferibles, titulares, CR7, Kante, Cancelo Massimi, intransferibles, suplentes, Bale, Simón y aparte de los demás del equipo titular, vale, presupuesto es lo que saque por los jugadores, tenemos un poquito presupuesto, juego con tus tácticas de tus últimos dos vídeos, van de puta más, vale, perfecto, gracias, sí, la verdad que van bastante bien, yo el clasificatorio, no lo estoy pasando pipa jugando en esa táctica, vale, Bale de excepción, la verdad que sí, y Gobu es Dios, pues, la verdad que el equipo, hay cositas para mejorar, claro, lo que pasa que el presupuesto es bajito, presupuesto es bajito, vamos a ver por aquí la magia que podemos hacer, vale, tenemos a Bale, tenemos, hay cartita, hay cartitas por ahí, hay cartita y dinerito por ahí, vale, aquí tenemos cositas para hacer, Simón, la verdad que está muy bien de súper revulsivo, Bale es una decepción porque al principio estaba muy chetado utilizando lo de delantero, pero le han pegado un pequeño nerfeo, no sé por qué, a Bale le han pegado un pequeño nerfeo y era Dios, de hecho subió a ciento y pico K y de repente ha bajado a 50K con el nerfeo porque a la hora de utilizarlo se siente súper mal, fuera Bale, fuera Kanté, fuera Bayo y con el dinero que tenga fichate al Shisoko, el especial, al fuera de posición me parece que está bastante bien de precio y al Paqueta por este Bayo, el siguiente cambio que yo diría sería ya quitar a este Massimin y poner aquí a alguien cuando tengas monedita, lo que pasa que todavía el presupuesto es bastante flojete, imagino que te quedarán todavía por abrir los 20 más 84, tendrás todavía cositas por hacer de los swap, todavía tienes que tener cosas por ahí, posiblemente te hagas también la mejora de icono y la semana que viene en el equipo terminamos de perfeccionarlo, no es muy buen momento para fichar porque ahora va a subir todo, entonces quizá esta semana sea un poquito mejor momento de vender, hacer el apaño con el equipo y después fichamos para el presupuesto que tienes, claro, es que sería simplemente vender lo que tienes para sacar por otro jugador para fichar. ¡Uh! Aquí tenemos a Nico, transferible Luka y Wanbisaka, pero dice tengo de presupuesto 1.360.000. Aquí hay chicha, aquí hay chicha que cortar, este Ferral lamentablemente no va a mejorar, vale, me ha dicho que tiene transferible a Luka y a Wanbisaka, todo el resto del equipo, intransferible. Bueno, le ha salido la mejora de héroe Carvalho, tiene Tomorif, tiene Best en el icono, está bien, ¿no? Me gusta, me gusta el equipo, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Vale, este sería tu equipo actual y el equipo que yo haría sería el siguiente, hay muchos cambios, ya te lo digo que hay muchos cambios. En primer lugar metería a Rafael Leao, pero ahora en el evento del viernes, van a meter a un layout nuevo que ya sale en la pantalla de precarga, no hay ningún leaks, ¿vale? O sea, este layout, si te puedes hacer o quieres hacer el apaño mientras con el IF y te recomiendo que te fiches al siguiente. Este Ribery por SFRAM que no va a mejorar, SFRAM la verdad que no es nada utilizable. Sala a la derecha, este Sala IF, el de 92, para que te llegue el presupuesto. Deberías vender alguna cosilla que tengas para ir por club, tipo de cambio de posición y tal. Tiago, vamos a meter a vez una bestia. Aquí yo creo que el cambio más importante, Teo por K de Vila, ese K de Vila, el bueno, el nuevo, el World Cup, el otro se queda un poquito corto, así vamos a darle química a todo el equipo. Y con los Swap te ahorra la tentación, como son 60 Swap, realmente, ¿vale? Todavía quedan por salir siete más. No te abra el sobre de 20 más 84, que es bastante apetecible, la verdad. Y vete a por Vieira y mira el equipo que se sale. Vale, aquí tenemos a David López. Todo INTRANS. Quité los TRANS que uso. Al Guairán, Bruno, Guimares y Militao. En total, 1,6 millones para fichar. Vamos a ver. Ok, bueno, Bruno Guimares, realmente, vaya tela subidón que ha pegado. Increíble. Todo INTRANS. Vale. Y los... A ver... Quité los TRANS que uso, vale. Ha quitado los que usan. Tiene este Papín ahí arriba. Tiene de suplente Abrozovic, Grilis... Imagino que será todo INTRANSFERIBLE también. Vale, aquí no me queda claro el portero que tiene. Aquí vale, Courtois. Bueno, este Courtois del Mundial, la verdad que ha tenido suerte. Aprovechable, eh. Aprovechable. Hay cositas, hay muchas cositas para hacer aquí. Vale, este sería tu equipo actual y el que yo haría con ese 1.600.000 que tiene, te sobrarían monedas, sería este. Introduciría cambio. Carta ya utilizable porque va a subir al mercado ahora. Y lo que haría sería esto. Un equipo totalmente lleno de química. Mainan en portería. Aprovecharía este Bandai. Aprovecharía este Cadevilla. Petit es una carta increíblemente buena. Es Gullit Gun total. Yo lo pondría en modo defensivo, aunque es muy bueno sacando el balón. Tiago es brutal. Cambiaría ese Papin que yo lo tengo y Ronaldo es 20 veces mejor. Yo de hecho yo lo tenía intransferible Papin y lo metí en un SBC porque jugadores como Ronaldo le pegan 20 vueltas. Incluso si quiere a lo mejor un Haaland Eve también está muy barato. Sterling y Cantona bastante aprovechable. Dinatales Jesucristo. Y la defensa Trap, yo creo que prácticamente de las mejores del juego. Dinar, Cadevilla, Bandai, Tomori Eve, Wanbissaka y Mainan que tiene una animación especial a mí. Es el portero oro que más me gusta es Mainan. Tiene animaciones especiales. Luego canta como todos los porteros pero tiene animaciones especiales que son brutales. Bueno aquí tenemos a Joao, Instagram, Fernando Moriente, héroe. SBC muy bueno por cierto. Choamini, One to Watch, Mendy, Terestegen. Terestegen en Play 4 para de loco. En Play 5 no para tanto. Todo lo demás transferibles. Si vendo todo tendría presupuesto unas 180k. Posibles mejoras. Llorente por Montiel. Nuevo Dembélé por Elif o por otro. Correa por Crespo. Alguno que me recomiende. Saludos. Pues sí, la verdad que tiene un equipo que yo creo que los cambios están bastante bien. Los cambios que tú mejoras, que tú me mencionas están bastante bien. Crespo aquí arriba que subirá de precio por este Correa. El Dembélé meterle una subida al Dembélé. El nuevo que va a salir si es que sale será muy caro. Te recomiendo Elif que también subirá cuando la gente vea el precio del nuevo. Y aquí en banda derecha Montiel. Incluso si te llega para la química, la semana que viene, cuando tengas presupuesto o si has abierto los sobres de los Swap y tal y tienes mejor presupuesto o tienes jugadores transferibles nuevos, mándamelo y lo vemos. Porque la verdad que este juego de jugadores son bastante buenos. Son muy meta. Vinicius, Mendy, Militao, Terestegen, Rüdiger, Echomeni, Lemar, Moriente, Dembélé. Le metes un Crespo aquí. Mejora este Dembélé. Y yo es que los fallos que veo son esos. Este Dembélé Oro, este Llorente y este Correa que son los mejores cambios, los que tú me has dicho. ¡Hala! Ya tenemos al sinvergüenza de la semana. ¡Hala! Todo mi equipo es Intras. Sejiker, Pc. Gracias por mandarme la plantilla. Todo mi equipo es Intras, menos Fofana, Nava y Hakimi. Presupuesto a 150k. Tenemos al sinvergüenza de la semana. Intransferible, Mbappé Oro, Ronaldo Nazarion, que es el baby, es una pasada. Neymar If, Carvalho, Cruif. Lo que te voy a bloquear aquí, tío. Yo realmente sabes lo que haría aquí porque el equipo la verdad que está muy bien. Con el presupuesto que tiene es difícil mejorar a cartas tan top como este Cruif, Ronaldo y tal. Tiene muchos jugadores de nivel. Tiene jugadores meta como Mendy, Carvalho en defensa, este Alaba, que es una tontería cambiarlo. Un defensa muy bueno que lo tienes Intransferible. Entonces yo lo que haría realmente, el fallo más grande que veo aquí, es en portería. Este Navas, hasta que ahorres dinero, lo que haría sería cambiar la portería. Vende esta Nava media 88, que te van a dar bastante pasta. Y fíchate a Donnarumma If, que es el mejor portero que hay actualmente en el juego. Que no sea icono. Entonces fíchate a Donnarumma If, te va a dar la química igual que Nava y te va a tener un equipo muy muy top. Vaya, este equipo, cualquiera te lo firma en enero, en febrero. Tener este equipo, mucha gente en febrero desearía llegar con este equipo. O sea, fíchate aquí a Donnarumma, y más adelante cuando abran los swap y tal, en la siguiente revisión de plantilla, me lo manda. Nico nos manda Intransferible, Marchisio, Touré, hincapié y presupuesto a 120k. Vale, vemos que tiene ahí a Yaya. Bueno, bueno, espérate. Intransferible, Marchisio. Ah, vale, vale, Marchisio. Madre mía, qué suerte ha tenido con este Touré. Increíble, tío, de locos. De locos. Vale, con el presupuesto que tiene realmente, el presupuesto que tiene es que es muy meta el equipo atrás, muy rápido, hincapié, David, Lacroix, Frimpón, pero claro, el nuevo David, por ejemplo, vale dos y pico. Marchisio y Touré ya te zobra aquí hasta el mirón. Incluso podrías poner otro delantero más porque es que realmente Touré y Marchisio ya se comen al centro del campo rival y a todo. Se comen hasta el entrenador, hasta las pizas que se llevan para el partido en el descanso. Así que yo lo gastaría todo aquí en el presupuesto en banda izquierda. Metería alguien meta muy rápido. Tienes a King arriba. Tienes a Mark Rauw y este aquí a la derecha. Metería alguien muy meta aquí arriba a la izquierda. Yo creo que lo más natural del mundo es meter aquí a Leao. Leao aquí a la izquierda. Si te llega para fichar al último que ha salido, incluso... Bueno, es que no quiero decir Leaks, ¿vale? Entonces, si te llega aquí para Leao, es un equipo de locos. Muy rápido arriba. Este King funciona mucho mejor de lo que parece. Este King es mucho más bueno de lo que parece. ¡Hala! Tenemos otro sinvergüenza. Luis tiene todo esto. Intransferible menos ícone, hincapié y que es súper motivante jugar con él. Motiva 1000. Este mané es buenísimo. Vi a ir a 86. La verdad que el equipo está bastante guapo. Este lateral derecho funciona mejor de lo que parece. Este lateral izquierdo quizá es un poco el que sobra aquí, pero para dar química, pues bueno, también es complicadete. Ya vemos que hincapié lo tiene con uno de química. Y el centrocampista este que está lo de Brolin. Brolin es muy bueno. Brolin a mí, el World Cup, me sorprendió una barbaridad. La verdad es que te toques las cosas intransferibles. Es que te obliga a jugar con ciertos jugadores que es complicadete hacer química. Entonces, el único cambio que yo veo con el presupuesto que tienes sería quitar a esta cartita morada que tienes aquí, al portugués del World Cup, y meter al héroe Sané. El héroe Sané del equipo nuevo, del equipo de las cartas amarillas, es el único que te podría dar química y rellenarte la química aquí también del defensa. Porque es que el resto del equipo no merece la pena tocarlo. El cambio que vas a hacer de ícone a lo mejor por un Dembélé no te va a merecer tanto la pena como meter aquí en el centro del campo. Un jugador rápido, como ya tienes a Biaire y tienes a Brolin. Realmente, después, aunque reconduzca el equipo, incluso este mané de MCO a mí me gusta mucho. Y Brolin lo pondría de segundo delantero con Nazario. In-game, yo jugaría con 1-4-2-2-2, realmente. Entonces, aquí quita este y pon a Sané. Es el cambio que yo haría. El héroe Sané, te digo exactamente lo que cuesta. Cuesta 203.000 monedas ahora mismo, ¿vale? El de la World Cup Series. Y prácticamente sería el único cambio. Te sobraría un poco de pasta y un poco más adelante viendo la suerte que tienes que te han tocado en los iconos o en Nazario, Biaire y tal. Seguramente te toca algún jugador top en el 20 más 84. Tenemos esta semana probablemente el nuevo evento, más los SBC de los tokens de los swap nuevos. Probablemente te va a inflar de abrir sobre y probablemente te toque algo. Así que lo dejamos también con este cambio, el único que yo haría. Con 300k tampoco puede hacer mucho más. Y ese Brolin está muy guapo, pero el de la World Cup, yo creo que es el jugador que he probado que más me ha sorprendido. Lo que pasa es que, bueno, de momento hacemos el apaño con el presupuesto que tenemos. Así que nada, ya sabéis, si queréis más series como esta, de las mejores plantillas de los suscriptores, a ver qué cambios se pueden hacer y tal, ponérmelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y gracias por mandarme la plantilla. Chao, chao.